Hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a como grabar la pantalla de tu celular xiaomi poco f5 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que haremos será pasar el dedo en la pantalla en la parte derecha de arriba hacia abajo buscaremos la opción que dice aquí mira tiramos hacia el lado que dice grabadora de pantalla si mantenemos el dedo presionado aquí primero podremos hacer varios ajustes de la grabación cambiar la resolución el tipo de sonido que va a grabar solamente tu voz hablando en el micrófono del celular si va a grabar solamente el audio de dentro del celular aquí puedes configurar todo esto vale pero bueno para iniciar una grabación luego que lo tengas configurado le das a esta opción de grabadora de pantalla si le damos a este engrenaje aquí nos trae aquí las configuraciones como os he dicho si le damos al botón rojo empieza a grabar si le damos al botoncito aquí otra vez y le damos al botón se para la grabación la grabación siempre se va a guardar en la galería de fotos vale le damos a la x para quitar esto entendido y a ver voy a retroceder vale aquí ya lo tenía mira aquí está el vídeo de 4 segundos y nada chicos este fue el vídeo tutorial de hoy si te ayudé no olvides poner me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial y y y y y y y